En Gatwin.com os presentamos la cámara de acción TomTom Bandit Una cámara de acción que tiene sensores incorporados de velocidad, fuerza G, altitud, rotación y frecuencia cardíaca Es algo impresionante, sobre todo para tus deportes de acción Es muy compacta y como veis se puede desmontar de tal manera que en su interior no solo esconde un USB para conectarlo al ordenador y poder pasar los vídeos, actualizarla, etc. Sino que también esconde la ranura para insertar las tarjetas microSD que te servirán para grabar hasta vídeos en HD de 4K Y grabación continua de hasta 3 horas según la resolución que quieras utilizar para tus deportes de aventura Vais a ver que TomTom Bandit es una cámara de acción que dispone de diversos tamaños de grabación y de velocidad También de lente porque podemos grabar en modo ancho para obtener mayor amplitud de campo o en modo normal Lo mismo funcionará para las fotos Su menú es muy sencillo, lo podemos manejar desde la propia cámara con su joystick que podremos desplazarnos de manera muy sencilla por todos sus menús Y en el modo cine incluso grabar a 4K con 15 frames por segundo lo que conseguiremos serán unas tomas de alucinar También podemos hacer fotografías de hasta 16 megapíxeles y todo ello con toda la facilidad de uso que siempre TomTom incluye en sus productos La configuración será muy sencilla, en el mismo momento en que lo encendamos e insertemos la tarjeta microSD Podremos configurar todos los botones y las unidades Aquí tendremos la diferente configuración para detener o para activar el modo vídeo y foto de la TomTom Bandit Y también la posibilidad de configurar la sincronización wifi que generará la propia cámara de acción Para conectarlo a nuestro smartphone, en este caso a nuestro iPhone Pero también está disponible para móviles Android descargando la aplicación Sus menús como decimos son muy sencillos y rápidamente podremos seleccionar incluso modos de cámara lenta y de timelapse Y el modo cine 4K que os comentábamos Para los vídeos slow motion tendremos una opción de configurar el tamaño Y también podremos escoger como se va a mostrar De ese modo conseguiremos unas tomas alucinantes e irrepetibles El modo timelapse también está disponible a TomTom Bandit Y también es muy configurable Vamos a poder hacerlo rápidamente incluso en los intervalos de fotos y tomas que va a ir capturando Al activarlo tendremos vídeos incluso nocturnos a calidad profesional La TomTom Bandit incluye diferentes accesorios para poder colocarla incluso en el casco, en el salpicadero del coche, en la bicicleta, etc Vamos a ver que podremos de ese modo capturar diferentes tomas de manera increíble Ya sea para tener tomas en tercera persona o en primera persona Todo ello gracias a la flexibilidad de uso que nos da la TomTom Bandit Desde la propia aplicación que está disponible gratuitamente en la App Store y en la Google Play Vamos a poder editar directamente todos los vídeos que hayamos grabado Y también compartirlos en el mismo momento en el que lo hemos grabado Para ello generará una conexión Wi-Fi a la propia cámara de acción como decimos Y la conectaremos vía Wi-Fi a nuestro dispositivo, en este caso en nuestro iPhone Podremos utilizar incluso nuestro smartphone como visor de la cámara Para capturar de una manera increíble todas las tomas Siempre viéndolas desde nuestra pantalla del iPhone Aquí podremos configurar si queremos sacar una foto o un vídeo Y a qué calidad queremos obtenerla De ese modo tendremos total control directamente desde nuestro teléfono De todo lo que grabe y todo lo que obtenga nuestra cámara de acción TomTom Bandit Aquí tendremos incluso la posibilidad de ver como decimos la librería de fotos y vídeos que hayamos obtenido Y también la posibilidad de crear una historia Aquí tendremos la posibilidad de agitar Y rápidamente con todas las vídeos y tomas que hayamos seleccionado La aplicación montará nuestra propia historia que podremos compartir por ejemplo en redes sociales Pero también lo podemos hacer de forma manual, no os preocupéis La TomTom Bandit está disponible en katuin.com y en nuestra red de tiendas No te la pierdas